Buen día coleccionistas de minerales y piedras preciosas, bienvenidos a otro vídeo donde les hablaré sobre dónde buscar y encontrar diamantes naturales. ¿Será que existen estas piedras preciosas donde tú vives? Comenzamos. Recordemos que los diamantes naturales cristalizan en condiciones de presión y temperatura muy extremas. Estos se encuentran principalmente muy por debajo de la corteza de la tierra en una zona que se denomina zona estable de diamantes en el manto superior, a unos 200 kilómetros de profundidad. Para que estas piedras preciosas las podamos encontrar cercanas a la superficie, tuvieron que pasar por muchos procesos geológicos relacionados con vulcanismo muy profundo. Por lo tanto, ahí ya podemos concluir que a estos minerales no los podremos encontrar en todos los países o en todas las partes de la corteza de la tierra de los continentes. Más bien, serán muy raros y solo los podremos encontrar en zonas muy específicas que deban cumplir con ciertas condiciones geológicas que conoceremos a continuación. Recordemos que los diamantes solamente se encuentran en unas rocas que se denominan como kimberlitas. Las kimberlitas son rocas ultramáficas enriquecidas en magnesio que se forman en el manto superior. Es por eso que tienen la posibilidad de contener diamantes. Ahora bien, los geólogos durante muchísimos años de exploración, siglos de exploración, han encontrado estas kimberlitas asociadas solamente con cratones. Los cratones señalados aquí con el color rojo son el corazón de los continentes. Es la parte más antigua, la parte más vieja, la parte que tiene más espesor en los continentes. Es decir, son las primeras rocas que se formaron para conformar a los diferentes continentes del mundo. Gracias a esto, los geólogos han creado una regla que se denomina la regla de Clifford. ¿Qué dice? Las kimberlitas económicamente viables sólo se encuentran en los cratones precámbricos, es decir, en rocas que tienen más de 600 millones de años. Entonces, los diamantes sólo podremos encontrar en sectores asociados con estos cratones. Por ejemplo, aquí observamos Brasil, una parte de Uruguay, Argentina, Guyana, en la parte norte de América, o sea, Canadá, Estados Unidos, Groenlandia también, África, observamos que tiene un montón de cratones, o sea, sólo los colores rojos, los países bálticos, la India, una parte de Rusia y una parte grande de Asia, también Australia. Muy bien, teniendo en cuenta de que las kimberlitas solamente se encuentran en cratones, o solamente se encuentran asociados a los cratones, y que las kimberlitas son las únicas rocas que pueden tener diamantes, aquí observamos una comparación de mapas. En el mapa de acá abajo tenemos todos los puntos mapeados a lo largo del mundo donde se ha encontrado kimberlitas, los puntos rojos, amarillos y azules. Observamos que justamente estas kimberlitas coinciden con los sectores donde hay estos cratones. Por lo tanto, aquí ya podemos definir zonas donde sí podremos encontrar diamantes y zonas donde no podremos encontrar diamantes. ¿Dónde no podríamos encontrar diamantes? Por ejemplo, esta parte occidental de América del Sur, es decir, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, también esta parte de América Central, bueno, México es un caso especial que les voy a hablar a continuación, pero por ejemplo aquí también en Estados Unidos, la parte occidental de Estados Unidos, no podríamos encontrar diamantes. ¿Dónde sí podríamos encontrar? Por ejemplo, aquí hay una parte entre Uruguay y Argentina que a pesar de que han mapeado kimberlitas estas son estériles, cabe la posibilidad de que las kimberlitas que tengan diamantes se encuentren cubiertas en alguna parte de aquí. Obviamente en Brasil hay bastantes rocas mapeadas de kimberlitas, por lo tanto también observamos que se explota o hay minas de diamantes principalmente secundarios, es decir, que se explotan de ríos, pero obviamente estos diamantes tuvieron que venir de algún lado de esta parte de Brasil. Entonces las kimberlitas primarias deben encontrarse escondidas en algún sector. También podremos encontrar en esta parte de Estados Unidos y Canadá, en África es bastante conocido que los diamantes existen en gran cantidad. ¿Por qué? Porque hay bastantes cratones. Ahora bien, aquí quiero mencionar algo muy interesante que es alguna vez América del Sur y África estuvieron unidos en un solo continente. Es por eso que ambos sectores, como vemos aquí la parte occidental de África y la parte oriental de América del Sur, tienen diamantes, porque alguna vez todo esto formó un solo ambiente geológico que era apto para la formación de diamantes. También podemos encontrar en estas partes de los países bálticos, en Rusia como lo mencionaba, en Australia y en la India. La India alguna vez fue un gran proveedor de estas piedras preciosas. Hablemos un poco de México. México es un país en extensión bastante grande que sí se ha logrado mapear rocas muy antiguas que podrían entrar en la categoría de cratones. Por ejemplo, en esta parte del norte de México observamos que hay una zona donde sí se ha encontrado rocas muy antiguas y también no me acuerdo muy bien el nombre, pero es en el estado de Guerrero, Oaxaca, hay un cinturón que se va hacia el norte, un pequeñísimo cinturón de rocas muy muy antiguas que podrían entrar en la categoría de cratones. Lastimosamente los geólogos al realizar el mapeo no han encontrado quimberlitas. Por lo tanto, se podría descartar que no existe quimberlitas aquí en México. Sin embargo, hay registros de que se han encontrado pequeños diamantes en alguna zona de Guerrero. Entonces, podría ser que esté cubierto, podría ser que no, pero debido a la complejidad tectónica de toda América, es muy probable que no existan ya rocas como tal de diamantes primarios. ¿Por qué? Porque recordemos que toda la parte de todo este sector occidental de América pertenece a lo que se denomina el cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, es un complejo geológico bastante activo tectónicamente que no permite la formación de diamantes. Por eso es imposible o casi imposible encontrar diamantes en estos sectores. Bueno, como mencioné, en México es un caso especial porque aquí se han mapeado rocas muy antiguas, pero en los otros países como Chile, Ecuador, Colombia, Perú, no hay la posibilidad de encontrar diamantes. Igual en España hay un caso especial. Aquí observamos que las quimberlitas como que se alinean norte-sur y obviamente si alguna vez estos continentes fueron uno solo y si aquí hay cratones, posiblemente en España, Portugal, también existan cratones que no se han mapeado y obviamente quimberlitas que no se hayan mapeado. De hecho, hay vestigios que igual en el sur oeste, en el suroeste de España, alguna vez se encontraron vestigios de pequeños diamantes menores a 2 milímetros. O sea, alguna vez alguna empresa quiso explotar diamantes del sur oeste de España, no recuerdo el estado de la provincia, pero como digo, si aquí existe un cinturón de cratones que se alinean norte-sur y si alguna vez todos estos continentes estuvieron unidos, es probable que en este sector, a pesar de que la tectónica ha cambiado, existan vestigios de diamantes. Esto es para los suscriptores de España. Bueno, entonces vamos a ver otro mapa que básicamente nos confirma todas las minas que existen de diamantes. Vemos que en América del Sur se concentran principalmente en Brasil, minas solo de diamantes aluviales o casi en su mayoría de diamantes aluviales, pero como menciono, si hay diamantes en ríos, estos tuvieron que venir de alguna roca primaria que debe estar en algún lado de por acá. Aquí en el norte, en Estados Unidos y Canadá, hay una extensa zona prospectiva de quimberlitas, de minas de diamante. Es obvio porque tienen una gran cantidad de cratones. Igual en los países bálticos, Groenlandia y aunque aquí no se observa en el sur, en la parte de la Antártica, aquí observamos que hay también cratones, aunque se encuentre cubierto por obviamente casquetes de hielo, es posible que en esas zonas algún día alguien se atreva a explorar gran cantidad de diamantes. Entonces, espero haber respondido ya dónde tú puedes encontrar y dónde tú no puedes encontrar diamantes. Como observamos, dónde no puedes encontrar esto en esta parte occidental cercana a las costas, porque aquí es la zona de subducción. Aquí más bien yo me concentraría en buscar otro tipo de depósitos, ya que diamantes no vamos a poder encontrar. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Ahora ya sabes en qué lugares pueden existir estas piedras preciosas. Y bueno, sería interesante de que si tú vives en alguno de estos lugares donde pueden existir diamantes, me lo dejes saber en los comentarios. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Nos vemos en otro video.